¿Qué huele mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo video Así es chicos y bienvenidos a lo que es la nueva operación, quiero yo creer Que es la nueva operación y lo que es el nuevo mapa Ya sea bien de la próxima temporada de Rainbow Six Así es de que, pues bueno, vamos a reaccionar chicos Vamos a reaccionar a lo que es la nueva operación, el nuevo mapa Vamos a ver qué tal está, vamos a ver de qué se trata Por ahí más o menos me enteré de dos, tres cosillas Me enteré de que, me enteré de que, este, pues bueno Ya se habían filtrado según dos operadores que eran ingleses Y que no sé qué, no eran británicos, perdón Dos operadores que eran británicos y bueno, chalala y chalala, ¿no? La verdad es que ni siquiera, ni siquiera me metí a ver el video De qué se trataban los nuevos operadores Sinceramente, ustedes saben que ya hace tiempo que vamos dejando poco a poco atrás Lo que es Rainbow Six, lo seguimos jugando todavía, obviamente Hasta ahorita somos Platino, ¿vale? Hemos podido lograr ya, es la segunda vez consecutiva que llegamos a Platino O bueno, que llego a Platino Entonces, básicamente, pues bueno Ya se viene lo que es la nueva operación, la nueva temporada Y pues bueno, vamos a reaccionar ya se viene a lo que es el nuevo mapa La verdad es que no sabía ni siquiera qué subir Si no es porque me meto a YouTube y me encuentro con que ya está la nueva operación Un nuevo mapa, etcétera, etcétera Perdón chicos, pero es que los gallos mañaneros ya saben No, 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 la verdad es que estaba estornudando Y ahorita así como que cuando empiezo con la garraspera chicos Cuando empiezo con la garraspera no sé por qué Pero es así como que señal de que me voy a enfermar En fin, la cuestión es chicos de que vamos a reaccionar ¿Vale? Vamos a reaccionar ya sea bien a lo que es el trailer, ¿vale? Lo que es el trailer del nuevo mapa, de la nueva operación que se va a llamar Born Horizon Entonces, pues bueno, ahora el mapa ya no va a ser Outbreak Ahora el mapa va a ser Outback Entonces, de regreso afuera o fuera de regreso o algo así Vamos a ver qué tal está chicos Así de que, pues bueno, ya sin más tanto pinche bla 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 Nos vamos a lo que es la reacción del trailer Así de que, venga, vamos a ver que chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué decir chicos Se me hace un mapa, pues bastante básico Tipo Warface, más o menos Se me hace un mapa así como tipo Warface No lo sé, siento que también es así como que Un mapa, como el mapa este de la feria Que no, ahorita se me fue precisamente el nombre del mapa Este... no lo sé Pues bueno, igual y pensé que iba a haber otra cosa Pero pues veo que no Le bajé un poquito el volumen Porque la verdad es que no sabía si me van a marcar el copyright De hecho por la música De hecho no sé si me vayan a marcar el copyright por la música Pero bueno La cuestión es de que, pues bueno Realmente lo que es el mapa Pues no ha sido así como que mucho De mi agrado, vaya No ha sido mucho de mi agrado A ver La verdad es que no ha sido mucho de mi agrado Vale Primeramente, pues bueno Ahí tenemos lo que es el mapa, ¿no? Básicamente tenemos lo que es el mapa Un mapa, pues básico Sencillo Sin muchas entradas Eh... digamos Tiene dos pisos, creo Creo que alcancé a ver ahí Que había dos pisos Sin embargo No sé Lo veo demasiado pequeño, la verdad Lo veo demasiado pequeño Y dudo mucho que este mapa lo metan Para Ranked En cuestión de la Del invitacional O en cuestión de la Pro League O todo ese pedo Dudo mucho que lo metan Para cuestión Eh... de competencia Vaya No creo que sea un mapa competitivo Obviamente a nosotros Nos lo tenemos que pelar Porque nosotros tenemos que jugar El mapa en Ranked Sí o sí Entonces Pues bueno La verdad es que no Pues no sé No sé de qué se trate esto O sea A ver Vamos a ver Otro poco Ok Última oportunidad De gas Ja, 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 ja Ehm Pues es que O sea Básicamente Todo se ve dividido A menos que tenga Todo por dentro Una conexión Estamos viendo aquí Lo que es el pinche Sledge Al loco Sledge Vale Ahí está precisamente La entrada Ok Conexiones Ok Ahí está el segundo piso Precisamente Vale Ahí vemos Ahí al Al Capcom O sea Básicamente No, 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 no A ver No es como el mapa este De la feria Ah, se me olvida el nombre Más bien se me hace como Como la esta de ¿Cómo se llama? Donde están las motos Es que la verdad No me puedo aprender Los malditos nombres De verdad No me puedo aprender Los malditos nombres De los mapas Pero Se me hace como el mapa este Donde está el garage De las motos Y está el subterráneo Güey Y de donde está el túnel Y todo este pedo ¿No? Se me hace así como algo similar A eso O a lo mejor Y lo estoy confundiendo No lo sé Pero se me hace similar A ese mapa Así como que nada más Lo remasterizaron Y ya No lo sé Por ejemplo Aquí podemos ver Que es como que Tipo garage Donde están las motos ¿No? Vamos a ver Por ejemplo Aquí Donde está precisamente Donde es el bar ¿Vale? Donde entras hacia Lo que es el bar Donde está el bar Y todo ese rollo ¿Vale? Lo de las habitaciones ¿Vale? No lo sé Como que siento que Como que siento que Agarraron un pedacito De cada uno De los mapas Y nada más Lo juntaron Y obviamente Nada más Lo modificaron Vaya ¿No? No lo sé Pues ¿Qué les puedo decir Chicos? Oh mira Esta parte No la había visto Ah es que Esta parte Fue cuando Creo que Le vine aquí A bajar Y a mover El pedo Vale Estamos viendo Ahí que está Entrando Precisamente Creo que es Lesion El que está Entrando Era Lesion El que está Entrando Vale Pues bueno Y era lo que Les comentaba Básicamente O sea Se parece Mucho A lo que Es el mapa Del Warface O sea Es que Es que De verdad No lo sé Si a veces Se basan En algo O en que Se basan Para poder Hacer los mapas Pero Pues bueno La verdad Es que Pues Pensé O sea Relativamente Desde la parte Así lejana Se ve Digamos Muy pequeño Pero no Realmente Si está Si está Ampliado Si está Ampliado Igual O sea Igual Y podemos Entrar Por esta zona De acá Y podemos Entrar No sé Si se esté Viendo el mouse Espero que Si se esté Viendo Este Podemos Entrar Por esta zona De aquí Que hay una Entrada Por acá De este lado Por esta zona De acá Y podemos Entrar Por estas zonas Entonces Lo más seguro Es de que Los respawns Sean por aquí Sean por acá De este lado Y posiblemente Sean por aquí Enfrente No creo que Nos manden A respawnir En la parte De atrás Lo vería Así como Que muy No sé Muy incoherente No la verdad Entonces Estamos viendo Que el mapa Pues bueno Yo pensé Vale Yo pensé Que el mapa De alguna manera Yo pensé Que el mapa De alguna manera Pues si Iba a ser Un poco pequeño Pero no Pero no No la verdad Es que no O sea Realmente Está Genial ¿No? Y dice Que pues Obviamente Todo Obviamente Todo Se va A revelar El 17 De febrero Que es Precisamente El 6 Invitational Entonces La verdad Chicos Para serles Sincero Para serles Demasiado Franco La verdad Es que no Quiero comprar La temporada Sinceramente Prefiero Comprar El pase De batalla Que va A salir O que Perdón Es que Es que Dije Ops Creo que Ya hice Spoiler Pero no Ya ese video Ya está subido Entonces Yo creo que Mejor Prefiero guardar El dinero Para comprarme El pase De batalla De Apex Legends ¿Vale? Entonces De hecho Si no has visto El video Pues bueno Te lo voy a dejar Ya sabía En una En una pestaña De por aquí Que se yo Ahí te lo voy a dejar Para que lo puedas Este Para que lo puedas Ver La verdad Prefiero guardarme El dinero Para el pase De batalla De Apex Legends Ya que Rainbow Six La verdad Es que ya No le he estado Tomando Mucho Mucho Muchas horas De juego Si lo juego Obviamente Si lo juego Porque todavía Hay confis Que les gusta Estar viendo Como se juega El Rainbow Six O que les gusta Estar viendo Jugar el Rainbow Six Wey Todavía juegan Rainbow Six Etcétera Etcétera Entonces Pero realmente Pues es un juego Que a mi Ya así como Que ya no Ya no tiene Así como que Gran relevancia Sinceramente No tiene gran relevancia Debido a que Pues bueno La verdad es que Ni siquiera Como siempre A los de consola Pues nunca Les hacen caso A los de consola Que se los lleve La mierda Wey Pero si fueran Los de PC Los que se estuvieran Quejando Uta madre Wey No mames Inmediatamente Meten actualizaciones Y les tratan De solucionar El problema Pero como se trata A los de consola Wey Pues les vale madre No Entonces Pues bueno La verdad es que Yo ya les había comentado Que yo ya no pensaba Regalarle ni un pinche Peso más a este juego Entonces La verdad me estoy Enganchando mucho Con lo que es El Apex Legends Entonces lo más seguro Es de que Me ponga a jugar Apex Legends Y mejor compre El pase de batalla De Apex Legends Tenía pensado Comprar el pase de batalla De Real Royale Pero la verdad es que También hay muchas cositas Como que no hacen Que me anime A comprar el pase de batalla De Real Royale Entonces lo más seguro Es de que Si me llego a comprar Un pase de batalla Yo creo que va a ser El de Apex Legends Dependiendo de cuanto cueste Y el tiempo que me tarde Pues en conseguirlo En poderlo En poderlo comprar Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es El video del día de hoy Pues bueno Básicamente nada más Quería reaccionar A lo que era el nuevo mapa Dar mi opinión Acerca del mapa La verdad es que El mapa pues se ve Medianamente grande Está genial Digamos Está genial Porque no está tan enredado Entras O entras por un lado Por el lado izquierdo O entras por el lado derecho O ya sea bien Que entres Ya sea bien Frente Vale no Que entres de frente Entonces eso está genial Eso me gusta Que tenga nada más Así como que ubicaciones Por donde tengas que entrar Y no que tengas que entrar Si entras desde el tercer piso Desde el segundo piso Si entras desde El piso de en medio Desde el tercero Desde el primero Del segundo piso Si entras por atrás Por adelante Por la izquierda La derecha Arriba Abajo Y diagonal Vertical Y pedos Y por aquí pedos Y explotó O sea la verdad es que Eso me caga el palo Entonces este Como lo es en el mapa de Villa Que la verdad ese mapa No termina de gustarme Entonces este Pues bueno La verdad es que Siendo que el mapa Está muy chido Está Digamos que está mediano Me gusta Porque está como que Se van a hacer Enfrentamientos frenéticos Vale Eso me agrada bastante Y no de andarte paseando Por todo el mapa Para poder llegar A una pinche zona Entonces Pues bueno La verdad está súper genial Y pues bueno Ahora ver Ya sea bien Lo que son los nuevos operadores Ahora que ya los van a revelar El 17 de febrero Pues bueno Ver los nuevos operadores Vamos a ver Que dudo mucho Que saquen un trailer De los operadores nuevos Antes de la revelación Lo dudo muchísimo Porque nunca ha sido así Entonces Después de que hacen La revelación Ya sea bien Dos semanas O un mes después Sacan lo que son Los nuevos operadores Entonces Pues bueno Vamos a ver Qué pedo Vamos a ver Qué tal Cómo se llama Qué tal se desenvuelve Todo este rollo Pero eso sí La verdad Como para comprarme El pase de batalla O bueno Lo que es El season pass De aquí De Rainbow Six Lo veo demasiado complicado Chicos Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es La video reacción Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like Todo rico Colino Endulza Mi corazoncito Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Que en play Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Y recuerda Seguirme en mi Página de Facebook Bueno Siempre la cago Cuando ya voy a dar Mis redes sociales Siempre la cago No olvides Seguirme en mi Página de Facebook En mi canal de Twitch Que ya posiblemente Regresemos a Twitch Porque ya hay mejor calidad En los directos Y este También en el canal Del Discord chicos Porque la verdad es que Se vienen cosas buenas Para el Discord Y más que nada Para los directitos Que podemos jugar En PC O ya sea bien De alguna manera Un poco Y podamos disfrutar Lo que es el juego O que se escuchen O que se escuchen Los demás compañeros Se escuchen O los demás Compis Se escuchen En el audio Del gameplay O en el audio Del juego Etcétera ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y hasta la próxima Chao Chao Siempre la cago Que no es chao Chao Confi Bueno Ok Hasta la próxima Bye bye Vámonos ya La verga El copete Me decían En la escuela Porque mis chinos No me dejaban El copete Pero galán Porque siempre Andaba de moda A huevo Puto Eh No mames No ando con mamadas We